Música de Paco Ibañez La poesía es un arma creada de futuro, que he cantado durante más de 40 años. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Pep, tu que me has acompanyado el día de la enterramenta del meu padre, tu que hace 20 años que has muerto también, la veína, la India. El cabell negra te la dedico, que no me deyes para allá, porque comenzó a tocar la guitarra y era una bronca. Lo sé, pero al cap de un par de meses se iba a comenzar a demanar, canta això o canta allò. Per tu, Pepa, per tu. Per tu, Pepa. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue, más saca de la conciencia, fielmente existiendo, ciegamente firmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos, ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribas, morosas crueldades, morosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos quince veces por minuto, para ser y en tantos hombros, para un sí, un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos. Nuestros cantares no pueden ser, sin pecado un adorno, maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía, maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuanto sujo, canto respirando, canto y canto y cantando, más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que pueda. Me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía, gota a gota pensada, no es un bello producto, ni es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes son. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. ¡Qué mierda de mundo! No quiero ser maravilloso, pero habrá que luchar, ¿no? Habrá que luchar. Habrá que luchar. A los 62 años casi habrá que luchar. Pues lucharemos, qué cojones, lucharemos. Pues ya para el pobre, pues ya necesaria.